Hola amigos, soy Miquel Colino y os presento modelo de Arterix Acton AR Hot Demens Chaqueta de fila hueca para hacer actividades aeróbicas, alpinismo, senderismo, trekking para el día a día. La fila hueca sabéis que es el hilo hueco, que tiene aire y es aire aceto aislante. ¿Qué nos aporta la Acton AR en el día a día? Primero, una ligereza espectacular. Nos aporta que la parte exterior, por ejemplo, si hay una llorina suave, es repelente a agua. Podemos hacer un producto que le echas agua y repete. También es un producto, no es que tenga paravientos, pero como es repelente al agua, pues sí tiene cierta estanquidad hacia el aire. La Acton AR respecto a la LT, sirve en dos cosas. En que el modelo que estamos en el vídeo es AR, que es con más gramaje de fila hueca y la parte lateral está hecha en la misma pieza, mientras que la LT es elástica. Esa es realmente la mayor diferencia. Evidentemente, la Acton AR abrigará mucho más que la LT porque tiene mucho más peso en Corel-Off que es la fila hueca. Disfrutadla porque realmente es fantástica. Y también recordaros que el tallaje de las Acton AR son ligeramente más pequeños que las las Acton LT. Pero siempre recordad que AR, aunque sea corte artético, siempre se puede hacer mayor que cualquier marca europea. Disfrutadla porque realmente, como todo lo que hace AR, es genial. Es genial.